Les recuerdo, esto es ficticio. Créditos fantasmas. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo están, pandillas? Espero que muy bien. Me extrañaron. Yo sí, los extrañé y un chingo. Yo sé que muchos que van a entrar a ver este video es porque están buscando el video que le borraron a Gus Grigüey. Y aquí voy a hablar un poquito sobre eso, un poquito sobre mi experiencia, porque yo trabajé en Banco Azteca, en la zona de créditos préstamos, mejor dicho. Yo fui prestamista hace más de 10 años en Banco Azteca, en el 2012. Y tengo algunas anécdotas que les puedo platicar de eso, reales. Cabe recalcar que me vi todo el video que subió Gus Grigüey, de la empleada o ex empleada de Banco Azteca que tapó su rostro. Se los juro que todo lo que ella platicó, yo no tenía conocimiento de nada. Yo no sabía que operaban así. Me sorprendió mucho. Y no dudo que se lo hayan bajado por derechos de autor, difamación, se puede tomar así. Y no creo que el mismísimo Salinas le haya dicho Gus Grigüey, bájalo y amenazado. O quién sabe, nadie lo sabe. Lo que sí sé es que lo bajó, ha de haber sido por strike, difamación o algo. Porque aquí no te tienes que meter con ellos. Entonces, yo lo que les voy a platicar a continuación fueron mis vivencias como prestamista. Porque tienen que saber algo. Que Banco Azteca no es, por ejemplo, o sea, hay un gerente de la tienda, pero está separado todas las zonas. Están los de vendedores de línea blanca. Están los prestamistas. Es otra zona que también tiene su gerente. Cada zona tiene su gerente. Y está el gerente de tiendas. Hay muchos gerentes. Están los de Afore. Están los de cajas. Están los de recursos humanos. O mejor dicho, atención a clientes. Y son los que me acuerdo ahorita también, porque también están los de bodega. O sea, y cada uno tiene su propio gerente, sus vendedores y todo. Por eso muchas veces que tú te metes a una tienda de Banco Azteca, no sé si les ha tocado, pero tú te metes y vas a una duda. No sé, quieres saber cuánto saldo tienes o cuánto debes. Y muchas veces le preguntas a alguien y como no es su departamento y no va a ganar dinero por atenderte, te atiende a veces bonito, a veces mal. Y te dice, no, mira, el de allá te atiende y ahí vas a buscarlo. Y pues así te traen vuelta y vuelta hasta que alguien te atiende y te resuelve. Eso es algo muy normal porque como son departamentos diferentes y no les gusta resolver los problemas de los otros, pues hacen eso. Bueno, para ya no. Este está todo despeinado. Acabo de terminar de hacer un stream en mi canal. Yo no, yo hablo estos temas muy rara vez aquí en el canal, más que nada en mis en vivos de otra cosa de videojuegos. Pero me llamó mucho la atención ese video en especial porque la chica toca temas muy interesantes y dije, pues chingue su madre. Les voy a platicar los que yo conozco. Aviso de privacidad. Todo lo que voy a contar a continuación son mentiras. Es puro entretenimiento. Solo busco entretener a la gente y nada es cierto. Nada me consta. Lo único cierto es que sí trabaja ahí. Va. Tengo que decir eso, güey, para protegerme, güey, porque el rato van a decir, ay, está diciendo este Virgil esto o el otro. No, güey, o sea, es puro entretenimiento. ¿Han visto los Simpsons? El jefe Gorgiri cuando hace el chiste de guiño, guiño. Entonces, sabiendo eso, mi experiencia, güey, cuando yo fui prestamista en Banco Azteca, güey, los únicos juegos chuecos que yo veía eran lo siguiente. Tengan mucho cuidado. Esto está prohibido por la ley. Que te metan un seguro forzoso. Está prohibidísimo por la ley. No te pueden meter un seguro a huevo si tú no lo quieres. Pero todos tienen la orden desde los distritales, desde los más arriba, güey, de que te tienen que meter a huevo en un préstamo, en una venta, lo que sea. El seguro de vida. Si te venden un celular. Ah, también están los de electrónica, los gerentes. Eso es punto y aparte. La mayoría son promotores, pero eso es otro asunto. Todos tienen la orden de que si no te pueden vender nada, no te pueden prestar dinero si no te meten a huevo un seguro de vida. A huevo te lo tienen que meter. Ni te avisan. O si no, te dicen, no te podemos hacer el procedimiento si no te metemos el seguro de vida. ¿A algunos de ustedes les ha pasado eso? Y eso está prohibidísimo por la ley, güey. Pero a huevo te lo meten, güey. O sea, si tú vas un día y a la la la, tu saldo está perfectísimo. Tienes 5 o 10 años siendo cliente de ellos y quieres comprarnos una moto itálica, güey. Ah, también los de moto son su departamento aparte. Miren, poco a poquito me voy acordando. Son departamentos aparte. Y tú revisas y te dicen, pero ¿por qué voy a pagar esto? De una moto pagas como 200, creo que pesos por semana. Es un crédito más alto, 200, 230. Y el seguro de vida te sube a 250, 280. Porque te lo tienen que meter a huevo, güey. Y si tú no lo quieres, te dicen, no te lo puedo sacar así. O sea, entonces, lo que a mí me llegó a tocar muchas veces. Este, esto fue en Jalisco, Guadalajara. No voy a decir qué tienda. Cuando yo trabajé. Era que, obviamente, estaba, ¿cómo se dice la palabra? Pues, estaba enterado el gerente de tienda y el gerente de préstamos. Porque son dos diferentes. O sea, está el gerente que es gerente de todos. Y están los gerentes de zona. Para que te puedan aceptar a ti algún préstamo muy alto. Algún pyme, algún algo. Necesitas tanto la firma de un gerente, del que sea. O el de distrital para los pymes de más de 50 mil pesos, etc. Pyme es pequeña y mediana empresa. Son otros tipos de préstamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo que hacían mucho era... Les recuerdo, esto es ficticio. Créditos fantasmas. ¿Cuáles son esos? Ahí les va. Están muy fáciles de hacer. Y esto ya lo han de haber visto en algún video de Goosegri. Yo soy, pues, ya suscriptor viejo de él. La neta, lo veo desde sus llamadas y sus bromas. Desde el video de la Coca-Cola y todo eso. Me entretiene. Soy una persona como ustedes que les gusta ver contenido de YouTube y creadores diferentes. Y esto ya lo ha hecho en sus videos. Pero se los voy a explicar yo en mi forma. Es muy fácil. A una identificación oficial, a la que sea. Le sacas copias. Lo típico. Y le cambias el RFC. Y si quieres el nombre. Nomás sacas unas cinco copias de la misma. Dos o tres. Recortas muy cuidadosamente con un cúter. Las letras. Las enzimas. En el RFC lo que quieras cambiar del nombre. La primera letra de nombre o el nombre completo. Cambias el RFC. Lo dejas bien. Sacas una copia con las letras enzimas del documento. Y sale la copia y un RFC nuevo. Lo metes a sistema. Y es una cuenta y una persona nueva. Es lo más típico. Entonces lo tienes que dar de alta. El detalle es que para hacer estos créditos fantasmas en ese entonces. No sé ahorita. Tenías que tener también. Palero. A un chico de cobranza. Porque los de cobranza son los que te admiten el crédito. Si el de cobranza no es tu amigo. O tienes problemas. Este no te va a admitir el crédito. Porque el de cobranza lo que hace cuando estás tramitando un crédito. Es ir al domicilio de la persona. Y sin meterse de afuera. Revisa que tienes. Si tienes una pantalla. Un refrigerador. Como vives. O sea te evalúa a simple vista. Si vas a poder pagar o no. Si tienes una pinche mesita. Esas de plástico. Y una mesita de plástico. Y así. Va a decir. No. Este güey no tiene ni muebles. O sea no va a poder pagar el préstamo. O lo que quiere sacar. Entonces te lo cancela. El que te cancelan. Aquí sí. Cierto. No es el que te quiere sacar el crédito. El vendedor de tienda. El que te lo cancela es el de cobranza. Entonces. Si está coluido. El gerente. El prestamista. Y el de cobranza. Que llevan su tajada. Con este tipo de crédito. Lo que hacen es lo siguiente. Tú le avisas al de cobranza. Si es tu amigo. Porque. Agudo tienes que tenerlo de amigo. Que le toque a él. Y ya. Él ni siquiera va al domicilio. El domicilio está asficticio. Es bien fácil. Agarras un comprobante de domicilio. De una casa. De las que les dejan abandonadas. Llegas un día. Y lo agarras. Sacas copias. Y eres ahí. Le cambias el nombre. Pero igual el comprobante de domicilio. Puras copias. Nada original. No lo necesitas ni lo original. Necesitas puras copias. Llevas lo original si quieres. Pero como tú eres el que lo está haciendo. Pues. Tú dices que sí. Y una vez que el de cobranza. Dice. Luz verde. Está bien. Ya no más. Llega. Que el gerente te autorice. Pero. Al final. Ahora. ¿Cómo lo das de alta? Aquí es un poquito más complicado. Pero se puede hacer. Necesitas un amigo. Que vaya a la tienda. A huevo. Un conocido. O. La que hacían. Hace 10 años. Conseguías una persona. En la calle. De los que ponen sus puestitos. De aquí se da trabajo. Y le decías. Mira. Te vamos a dar 500 pesos. Por venir aquí. A sacar la tarjeta. Te la vamos a dar. Pero la tarjeta no la vas a dar a nosotros. Nosotros te vamos a dar 500 pesos. Esas tarjetas. Podías sacar créditos. Desde 5. 10. 20. 20. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. La conseguías. A la personita que iba. Y se sentaba contigo. Normal. Como tú le prestas a alguien. O como tú le autorizas su tarjeta. De crédito débito. Bueno. El siguiente paso que tenías que hacer. Después de tener ya todo eso. Era. Obviamente. Sentabas a la persona frente a ti. Para entregarle y todo. Y. Antes de que se acepte. Tiene que llegar un gerente. Cualquiera de la tienda. Autorizarte. Revisa los documentos. Que estén bien. Y te los acepta. Obviamente. Ni siquiera es el de la foto. A veces. De la persona que encontraste. Entonces. Pues si está apalabrado. Te dice. Si está bien. Y ya. En persona checa. La tarjeta. Este. Se la entrega. Supuestamente. Si alguien está viendo. Pues te la da. Ya que se salga. Y ya después te arreglas. Le entregas su pago. En ese entonces eran 500 pesos. Y ya. Y como se le paga a los demás. Pues. Hay mochada para el cobrador. Para el gerente. Y pues para ti. Y pues si era un crédito. De 10, 20 o 30 mil. Pues. Todo era crédito. O sea. Sacaba celulares. En ese entonces. Apenas estaban los celulares. De una giga de RAM. No existía ni el Xbox One. Ni el Play 4. O sea. Sacaban Xbox 360. Playstation 3. Nintendo DS. 3DS eran los nuevos. El PC Vita. O sea. Pantallas. Lo más normal eran pantallas de 32 pulgadas. De 32 pulgadas. O 40. Y ya. Pero todo. Algunos sacaba refrigerador. Lavadora. Y así. Y fue muy sonado. De hecho eso. Hace más de 10 años. Hicieron casería de brujas. No sé si alguna vez. Han metido ustedes a un bando castega. Y ven. Que hay una fotografía. Así grandota. Un póster. Con un chingo de rostros. Y nombres completos. Como de 20 o 30 personas. Y esos eran. Exempleados de Banco Azteca. Tanto cobradores. Prestamistas. De piso. Cajeros. Afore. De todo. Porque los de Afore. También tienen sus tranzas. Todos tienen sus modos. Yo no les estoy platicando. Pues de los de préstamo. Y así. Era una forma. Pues en la que se hacía. Sacabas dos o tres diarios. O sea. Y pues nadie se daba cuenta. A veces sospechaban los demás. Pero. Se ponen y sacan. Entre ellos. Le digo que. Pues nomás necesitas el gerente del cobrador. Sobre las demás historias. Que escuchamos. Yo no tenía conocimiento de ellas. Se me hicieron muy fuertes. Entonces sinceramente. Yo. Si pienso. Que se lo bajaron. También creo que le metieron strike. Es más. Yo mismo ahorita. Me estoy arriesgando. Porque si me bajan este video. Y me meten strike. Tres meses. Para que me lo quiten. Pero pues miren. La ventaja que tengo yo. Es que soy un canal pequeño. Ahorita. Este video. Si sube de mil. Dos mil. O tres mil. Cinco mil visitas. Va a ser lo normal. Es lo que me ve mi gente. Mi público. Que pues no tiene nada que ver con esto. Si llegaron a este video. Por algún video. Obviamente por The Goose Grit. Que pues por eso estoy subiendo esto. Este. Para aprovechar pues. Que ahorita toda la gente. Está buscando ese video. Pues. Les puedo decir que. Esperemos que. No lo borren. Tengo muchísimas más historias. Sobre de eso. Y otros trabajos. Porque yo trabajé muchos años. En relojería fina. Liverpool. Fábricas de Francia. No sé. Todas las mañas. Joyería. Del oro. Las tranzas del oro. Como les metes a los semanarios. Por ejemplo. Que vienen huecos. Como se les metía plomo. Bañado en oro. Para que pesara mucho más. Este. Trabajé en muchas empresas. De préstamos. Muchas. Por nombrar algunas. Como Cash Ya. Este. Coincidir. Que quebró. Y estafó un chingo de gente. Por ahí del 2014. Este. Y bueno. También otras. Que mejor no voy a decir. Y pues. Chicos. Esperemos que. Goose Grit. Pues no lo hayan amenazado hoy. Porque. Es un canal muy grande. Es un canal enorme. Tiene un alcance de personas. Enorme. Entonces. Si los abogados. De acá de Salinas. O de. Banco Azteca. Lo abordaron. Y le dijeron. Sabes que hijo de tu puta madre. Bájate el video cabrón. Si no va a haber pedo. Pues. A pechugar. Es más. Si a mí me llega un mensaje. Diciéndome lo mismo. Pues a pechugar. Pero pues les digo. Soy un canal pequeño. Ni cuenta. Se van a dar que existo. Y si se dan cuenta. Pues. Ya. Si borran este video. Pues. Descarguenlo. Guarden click. Y súbanlo. Tienen mi autorización. Para subirlo a TikTok. Facebook. Instagram. Donde sea. O sea. Y monetícenlo. No me importa. Va. Nomás. Este video es informativo. Y como les repito. Desde el comienzo. Todo lo que acabo de contar. Es ficción. No es real. Solamente es entretenimiento. Ok. Chaito. Chaito. Bye. Coman huevos con chorizo. Los quiero. Los amo. Solo que chupo un loro. Y disculpen por mi peinado. Pero la neta. Este video fue imprevisto. Hasta la próxima. Y vamos a comer. Huevos con chorizo.